Y de usted de Municipalidad de Rancagua, no de los estadios municipales de parte simpático, Rancagua es más deporte. Señoras y señores, comenzó a rodar la pelotida, comenzó el fútbol acá en Rancagua. En la región de Ojin se enfrentan el cuadro celeste y San Luis de Quillota. Y usted lo escucha a través de su radio Rancagua y su programa Viva el Deporte. Para todo el mundo celeste, relata Rodrigo Ralearanguis. Y la esfera que está en el fondo, el conjunto de San Luis, el cuadro de Quillotano, buscando a Saria, se viene con los dominados, buscando paredes, la pared es muy buena. Y se viene con Boria para el Sagredo, Yancán por Rancagua, se viene a Sagredo, Boric con la pelotita, marcando a la gente, Rancagua, estamos en vio al Deporte, la Rancagua. Se viene Ojin, las pelotas por la franja, por los Andes, levantando, centro arriba, está el parecer Católicano, quedó picando, aquí está, aquí está, le pegó abajo, está Calandria. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Es gol de Calandria, es gol de Ojin, Arcosura con el teniente en Rancagua, en 13 minutos se abre el marcador, una pelota al centro por los Andes, se venía. El esférico abajo, no le da lejano, la pelota, un rebote, le queda al goleador, aquí está Pablo Calandria, y la pelota cruzada, nada que hacer Fernando Depol. Primera llegada, 100% efectivo al cuadro Rancaguero, la pelota al fondo de la red, es Pablo Calandria, 13 minutos, se abre el marcador acá en Rancagua, Ojin se está ganando, Ojin se está derrotando a San Luis, en esta décima tercera fecha del torneo de clausura, está ganando la celeste por un a cero acá en Rancagua. Fungol, viva la vida, viva el deporte, ágil, diferente, espectacular. Séptimo de Calandria. Le costó muchísimo Higgins poder formar y armar una buena jugada, es finalmente Cristian Insaurralde, quien desde la banda izquierda manda un centro que cae dentro del área, y es un nudo el que se forma entre Viveros y Vicencio. Nadie la puede sacar, tras una serie de rebotes entre Lescano y Calandria, es el goleador, es el número 9 quien conecta, con pierna derecha la manda a guardar, y dice que Ojin lo gana por 1 a 0 en Rancagua. La pelota y el tiro libre para el conjunto de Rancagua, aparece Nicolás levantando la pelota, el Nico, a quien se la tocó, a un rival. La pelota la controla, aparece ahora Escobar, la amortigua, la pone contra el piso, la toca ahora buscando a Rancagua, se viene Camilo. Una pelota larga, aparece Bastián, cuidado, no lo pudo controlar, aparece un hombre solo, está en el área, le va a pegar, aquí está, tiro abajo. Gol, hay gol de San Luis, hay gol Quillotano, en 33 minutos empata San Luis de Quillota, falló Bastián San Juan, la pelota le quedó al hombre que engancha, y procura pegarle abajo cuando solía. El portero Carranza, la pelota pegado al palo, no puede el portero Rancaguino, el espérico al fondo de la red, en 33 minutos todo igual, 1 a 1 empató San Luis, en 33 minutos, empató el cuadro Quillotano, llegó a anotar Leandro Cirino, O'Gins 1, San Luis de Quillota 1. Fútbol, viva la vida, viva el deporte. Viene el pase en profundidad para el jugador uruguayo Leandro Cirino por el sector derecho, Bastián San Juan no alcanza a cruzar el balón, pegarle de buena forma, no logra despejarlo, finalmente el balón retrocede hacia la portería de Jorge Carranza, ingresa solo, solo el uruguayo Cirino, aparece un hombre celeste, se saca la marca con un enganche hacia adentro, le pega al primer palo, borde interno de su pierna zurda, bate al portero Jorge Carranza, y se decreta el empate parcial, 1 a 1 en el estadio Parque el Teniente. La pelota en el fondo lo va sacando Vargas, Vargas para Marquez, Marquez que toca, lo hace ahora para Inza Urralde, se viene Cristiana, la pelota que busca la mitad de la cancha, ahora para Ramón aparece Fernández, se viene mirando al norte, se viene conjunto Rencaguino, la pelota por un costado aparece, acá tiene el cara abajo, ¡Palo! ¡Gol! 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 Gol de King, gol del acelete En 3 minutos de segundo tiempo Una pelota del Gato Lescano La pelota abajo Todos fueron yendo al piso Aparece Dineros el defensor La pelota al tubo derecho del portero Está al fondo de la red Es autogol ¡Todo vale! O'Gins está ganando por 2 a 1 Se pone arriba La celeste, el pueblo de la región de O'Gins 2 a 1 arriba en el marcador Autogol de Vivero Está ganando O'Gins 2 a 1 a San Luis acá en Rancagua ¡Fue un gol! ¡Justos y pegadores! ¡Venga la vida! ¡Venga el deporte! ¡Aquí en diferente! ¡Espectacular! O'Gins que se crea la oportunidad por el sector derecho Que engancha al jugador Gastón Adelio Lescano Tira al centro Aparece el hombre de San Luis al piso Trata de anticiparse al delantero Centro delantero Pablo Calandria Le pega de forma imperfecta El balón finalmente Entra a la portería de Fernando Depol Autogol por parte de la gente de San Luis Se decreta el 2 a 1 Parcial favorable para la celeste de Rancagua ¡Qué lindo se ve! ¡Qué lindo se siente el teniente acá en Rancagua! ¡Roli! Solamente Rancaguinos El 95% son hinchas celestes Hinchas del local ¡Hinchas! Del Club Deportivo A'Gins Un puñado de gente De Quillota presente en el estadio Te escucho Oscar Claro porque hace rato Ya se acercaba Bien digo Víctor Fuentes A Esteban El Chino González Conversó con él Dos, tres minutos Les dio las instrucciones precisas Me parece que se va a venir un cambio Es el primero en O'Giggins Se prepara a Esteban El Chino González Penal, penal, penal Hay penal para San Luis Hay penal para San Luis ¿Qué pasó Oscar? Hay una jugada desde el sector derecho Donde envían un centro Me parece que la pelota termina rebotando En la mano de Pablo Nicolás Vargas Al menos es eso Lo que estima así El juez que corre por la tribuna Es el señor Marcelo Barrasa Quien le hace la seña Marca y pita El penal Claudio Puga Habrá lanzamiento penal Para San Luis de Quillota En un saque lateral La pelota rebota justamente en el área En la reiteración Patricio Muñoz Es clara la mano del defensor Rencahuino Ahí está reiterando Roli Sí, sí En mano de Vargas Está sujetando al jugador de San Luis Ahí justo le da el brazo a Vargas Y está Lexi Gómez Frente al balón penal para San Luis Estamos dos a uno Riva Arcosura Acá era el teniente En Rencahuac Vamos Vamos Carranza San Carranza Estamos en ocho minutos Segundo tiempo Está Gómez para el penal Para San Luis Manos en cintura Aquí está el peruano Viene corriendo Le va a pegar Gómez Lo pateó bien Lo pateó bien La pelota arriba Nada que hacer Jorge Es el dos a dos Acá en Rancahuac Empató Alexi Gómez Para el cuadro Quillotano En ocho minutos Estamos dos a dos Acá en Rancahuac Un gol Justos y pescadores Un penal bien pateado A la derecha A la izquierda De Jorge Carranza Aquí no tiene nada que hacer Y va hacia el otro lado Del portero Arranca Huino Cambia el penal por gol Y lo iguala Aquí Alexis Alexi Muñoz Para San Luis Dice que O'Higgins está igualando Dos a dos Ante San Luis Se viene con balón dominado Aparece Boris Aquí está Sagredo Le pegó Cambió buscando a Cirino Cirino con la pelota Avanza Cirino En la marca aparece Márquez Siempre Cirino El autor del empate Alancitorio Se viene Cirino Cirino con la pelota Le feo por un costado Otra vez Avanza el cuadro Quillotano Se viene con balón dominado Le quiere pegar Aparece en escena Está Cirino Al área Gol de San Luis Hay gol de San Luis Hay gol de San Luis Gol Quillotano Reclama la extrema defensa El cuadro Renca Huino Es gol de San Luis Gol de San Luis De Quillota En trece minutos Se ponen arriba Se ponen arriba En el marcador Estamos cayendo Reclama aquí Que reclama Oscar La gente de Renca Huino En el gol Quillotano Es Jorge Carranza Que me parece Que reclama una falta En ataque Que a mi parecer No existe O'Higgins se duerme Se duerme completamente Alejandro Márquez En vez de atacar la pelota Lo espera El jugador Pasa por su orilla Hay un centro Nadie la puede despejar Y finalmente convierte El equipo de San Luis Hace muchísimo Hace muchísimo rato Que O'Higgins Fernández Lo bajaron Lo bajaron a Fernández Con todo Fernández Tres cuerdas para un trompo Ahora dos Lescano le quitó La pelota de las manos A Fernández Tiro libre Empresa Hay que teneros En calidad de vida Laboral Pero No es tan mala idea Consideramos que Fernández Habrá servido Este último partido Unos quince tiros libres Todos a Luis en su propia área Barrera nutrida Y también hombre celeste Una barrera De alrededor de Diez jugadores en total Roli Desde esa distancia Lescano Ha marcado goles En este campeón Aquí está Lescano Está Gastón Frente al balón Lanzamiento libre Veinticuatro metros Vamos a la portería De Fernando de Paul Está Lescano Está Lescano Estamos en veintitrés Viene corriendo Gastón Le pegó el arco Gol 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 De Gastón Lescano La pelota El tiro cruzó Pasó entre la barrera Se encuentra Fernando de Paul Con la pelotita Vangollana ve La de encima Y la pelota al fondo De la red Arco norte Acá en el teniente Gastón Lescano De tiro libre Tres a tres El marcador En veinticuatro minutos Segundo tiempo Con siete mil espectadores Coriando el gol de Gastón Lescano Empató Gis Empató el equipo El rankebuino Tres a tres El marcador Un gol Justos y pecadores Agil Diferente Espectacular Séptimo Lescano La sacaron de la línea La sacaron de la raya César Bosanluis Insiste en su grande Levanto centro Queda picando Aquí está Está El único aparece Vargas Barra con la pelota Barra con el balón Un auto pasa Qué bueno Esta Vargas Se enganchó Qué bueno Lo de Vargas Entra el área abajo Está por el portero Fernando Está por el portero Fernando Tiene un lanzamiento de esquina Juega la celeste número Cuatro y va Ramón Fernández Se vino 15 La pelota la tiene Boulos Aquí está buscando Alejandro Aparece Márquez Ahora va levantando Buscando a Esteban González Se viene González Esteban con la fábrica Lo bajaron Le dejó el cobo Hay tarjeta Roja Le dejó el cobo Le dejó el cobo A Esteban González Directamente a golpearlo en la cara Le dejó el cobo No duda Puga Rodrigo Arza Expulsión El defensor del cuadro Quillotano Mala leche Mala leche Me parece que tenía la mejor visual El juez del encuentro Claudio Puga Porque viene el pase en profundidad La pelota que va dando botecitos En el césped del estadio Parque del Teniente Se descuelga El lateral de O'Higgins De Rancagua Casaquilla número 22 Esteban González Pelota de mi día Salta el hombre de San Luis Va el hombre de O'Higgins Pero el canario El Quillotano Levanta su brazo Y le da con el codo En el rostro Al hombre de O'Higgins Observa esto Claudio Puga Le muestra la cartulina roja El lanzamiento libre Favorable para la Celeste Y San Luis Se queda con un hombre menos En el campo de juego Ahora con la amarilla Igual lo sacaba ¿No? Si Si Porque ya tenía Mira el objeto Que está haciendo No, no tenía No, no Tengo notado Que cartulina amarilla Ahora el jugador Fernández Fernández uno en barrera Está con diez San Luis Aún más a defender Aquí está Ramón Fernández Estamos en 34 Levantó Centro La pelota Larco Le perico se va Estaba a tres metros Aparecía pulo La pelota se va Y parecía penal Estaba reclamando penal Precisamente del jugador Casaquilla número 14 Daniel Vicencio Sabe que me parece Que hay un roce Pero no sé Si lo toma de la camiseta Esa es la duda Pero sí Está bastante cerca de él Sigue reclamando Viveros Llamaron hasta el golpe Carabinero Para que lo saquen de ahí Justamente Está reclamando Más que uno Que conozco yo Más todavía Más Y precisamente Reclama más Que el que está hablando Reloquería y joyería Omega Tradición En Rencagua Tallor De reparación de joyas Y relojes Espinos Brasil 10 23 Reloquería y joyería Omega Corner G Alón Líderes En aluminio Rodrigo Porque él se inclina Aunque no votamos todavía Pero qué podría ser La figura de O'Kiss Para mí Lescano La pelota El lanzamiento Enricona Aparece Ramón Fernández 40 con 20 segundos Estamos en pleno segundo tiempo 3 a 3 El marcador Acasto Ramón Fernández Le va a pegar al balón Arco Norte Acá en el teniente Levantó la pelota Buscando el centro Arriba Aparece González Sacando aquella pelota del área Insiste Cirino Sin lo que la esférica Recupera otra vez Esteban González González para Fernández Le pegó Ramón Está el gato Lescano Golbo Kiss Golbo Kiss Golbo Kiss Gol 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 El gol de la celeste El gol rancabuino Como aquellos años Cuando en los últimos minutos O'Kiss Atacaba con Viltodo Estaba con el fumador de cancha En el sector norte Y aquellos goles históricos Para recordarlo O'Kiss Convierte en el minuto 41 O'Kiss Se pone arriba El marcador Estaba con la suerte El campeón Llegó O'Kiss A la portería Del rancho De Fernando de Pol En el minuto 41 Convierte la celeste De Gastón De Gastón De Gastón Escano La pelota al fondo de las mallas La pelota Al fondo de la red Es con Rancahuino O'Kiss En 4 San Luis de Quillota 3 Fue un gol Justos Y pecadores Ágil Diferente Espectacular Apareció el empuje Apareció la garra Apareció el corazón Si El corazón Porque Gastón Adrián Lescano Se eleva A pesar de ser bajito Gana todos los defensores De San Luis Y con golpe de cabeza Logra batir al portero Fernando de Pol Un gol Un gol que puede valer Un campeonato Un gol Que puede valer La segunda estrella De Higgin Un gol que me parece Que no lo cabeció solo Gastón Adrián Lescano Me parece que también Lo cabecea Mario Desiderio Que lo cabecea El Tunga González Que lo cabecea Carlos Gustavo de Luta Que lo cabecea Mario Núñez Que lo cabecea Jaime González Que lo cabecea Pablo Calandria En fin Todos los hombres Que han vestido La camiseta de Higgin Se deberán con todo Este gol De Gastón Adrián Lescano Es el 4-3 4-3 favorable Para la Celeste Señoras y señores Señoras y señores Final 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 Los abrazaba Todo Terminó el partido Culminó el compromiso Can Rancagua Ganó el cuadro Rancaguino En una guerra de goles Por 4 goles A 3 Por 4 a 3 Perdido Higgin Se puso Empató Y se puso Riven En marcador Está ganando Puntos importantes El cuadro La región de Higgin En la cancha Hay problemas En la cancha Se dan de todo En la cancha Quieren pelear Higgin ganó El tiempo Que de casa Los jugadores San Luis Quieren con Ramón Fernández Va contra Ramón Fernández Se armó la pelea abajo Se van todos los jugadores De San Luis Corriendo Y aparece también Oscar Y Rodrigo abajo Por favor Rápido Para tener La visión De aquel sector Partido Finaliza Pero en el túnel Oiga Y también Entran hinchas Entran hinchas En este caso Dos mujeres Que tomaron un piso Y le están pegando A los guardias Son dos mujeres Oscar Rodrigo abajo Por favor Me voy acercando Me voy acercando Me voy acercando A ese sector Para Los guardias Están tomando presa Una es una niña Y la otra es una mujer Ya más adulta Y le está pegando patadas Estamos encercando San Luis A decirle El guardias Viene la fuerza pública Mira Ya estoy abajo Está Carabineros Hay una Hay una gresca Terrible aquí Hay una gresca Terrible Está Gente de San Luis De Quillota A las afueras Del camarín Los Higgins Hay Carabineros Con escudos policiales Llegan hinchas Los Higgins Llegan hinchas Los Higgins Intentan agredir A Boris Agredo Carlos Escobar Y otros jugadores Que hay acá Tranquilo Tranquilo Llega Gonzalo Barriga A calmar A Carlos Escobar Hay una barrera humana Con Carabineros Impidiendo Que ingresen jugadores De San Luis De Quillota Al camarín local Es realmente Terrible Lo que sucede En este momento En la zona mixta Jugadores de San Luis Descontrolados Un centenar Diría yo De personas Son las que están acá Se custodia El arco El camarín Bien digo De Los Higgins Y llegan Algunos hinchas Los Higgins A cantar Que son de la E Los jugadores Y el equipo Obviamente De San Luis De Quillota La verdad Que se empieza A controlar La situación Hay guardias Que toman Las medidas Correspondientes Evidentemente Y Ya se empieza A calmar Hay mucho Efectivo policial Hay bastantes Guardias Veo que ingresa El chino González Juan Fuentes Y Víctor Fuentes También al camarín Local La verdad Que la situación Se calma Se calma Y comienza A volver Toda la normalidad Muchachos Perfecto Oscar Gracias Ahí estamos También observando La situación Con la barra De San Luis Ahí están golpeando Un guardia En el suelo Señoras y señores La situación Se traslada A este lado De la galería La galería Rengo Estamos apreciando La distancia Arturo Sí También Bajan los hinchas De San Luis Se agreden La guardia Ahora también Aparece la fuerza pública Carabineros De Chile También Arrancan inmediatamente Los hinchas De San Luis Me parece que Fue mucho menor Lo que sucede ahora En estos minutos Con la gente de San Luis Que lo que subió Entre los jugadores Quillotanos Y Celestes Sí, pero en un momento Hubo situaciones De mucha complicación Para los guardias Que no tenían Cómo controlar La gente se pasó A la pista Atlética Y ahí los golpeaba Sí, Pato Sí, yo quiero felicitar La actitud de Miguel Ramírez En todo momento Con todos sus jugadores También el preparador físico Que estuvo de San Luis De Quillota Muy loal Y lo que hizo el técnico Y el preparador físico Sí, Washington Sí, pero te puedo decir Es cierto que los guardias Están para controlar Pero un guardia No puede sacarse el cinturón Para ir a pegarle A uno de la barra Sabiendo cómo están No quiero justificar A los de la barra Ni mucho menos Pero para que los provocas Deja a los que griten Deja a los que se expresen Si al final Ellos están sufriendo Pero el guardia Se saca el cinturón Va y le pega El otro reacciona Y se tiran encima Y ahí genera Estaba con carabineros Yo viendo la pantalla Lo que estaba narrando Oscar Desde la parte de abajo Y era controlar La situación Nada más Se descontroló Acá al final No tiene sentido Ahora, Washington Ahora el guardia Podría ser acusado Por la ley de violencia Por eso te digo Gratuitamente Se meten en problemas No teniendo la necesidad De hacerlo Es un error El guardia No está para reaccionar Porque no tiene las condiciones Carabineros lo está observando Por eso te digo Llama la atención Que por una pelotudez Que él estaba haciendo Generó más problemas De lo que estaba presentando Washington No sé Si después Habrá circuitos cerrados Abajo Pero llega la información De que se agredió Con golpe de puño A un oficial de policía Hay circuitos cerrados Lo estaba monitoreando Yo acá en la pantalla Junto a carabineros Con lo cual Solicité el permiso Para poder ingresar Y lo que narró Oscar Fue lo que pasó Más otros detalles más De ir a controlar Lo más rápido posible La parte baja